Gohan contra Cell, todos recordamos esta épica batalla, pero ¿qué hubiera pasado si solo un pequeño detalle no hubiera ocurrido? ¿Te imaginas que esto cambiara la historia por completo y desencadenara una serie de acontecimientos muy diferentes a la historia original? En esta ocasión vamos a narrarte Dragon Ball Z Golden Age, un manga creado por The Great Fiction, del cual encontrarás todos sus links en la descripción y también su Patreon, donde podrás ver esta historia en su idioma original en inglés. En este universo alterno vemos la batalla final de Gohan contra Cell, sin embargo en este punto de la batalla no es interrumpida por Vegeta, por lo que este simple momento cambia todo lo que vendría en un futuro, desde Gohan siguiendo su propio camino, encontrando nuevos peligros y amigos, cambiando su destino. La historia de Gohan que debió haber sido, prólogo, la pelea que nunca sucedió, y la que cambió el destino de son Gohan para siempre. Luego de que Gohan superara a Cell y se dejara llevar por su nuevo poder intentando humillar al bio-androide, este recurrió a su último recurso, convertirse en una bomba gigante que explotaría junto con toda la tierra. Por lo que incapaces de hacer nada más, Goku decidió sacrificarse, llevándose con él también a Kaiosama y Bubbles, teletransportando a Cell a ese planeta. De esta manera todos ellos morirían, pero al menos así la tierra sería salvada y Cell también desaparecería. O eso es lo que todos pensaban, pues en realidad Cell regresó más fuerte que nunca y totalmente recuperado. Esto gracias a su núcleo celular en su cuerpo, que no solo regeneró por completo a su estado perfecto, sino que también aumentó su poder debido al Senkai. La habilidad insignia de los Saiyajin, la cual había adquirido gracias a las células de ellos en su cuerpo. Atónitos ante el poder que demostraba los guerreros Zetas se quedaron en silencio, observando mientras aquella nube de polvo se desvanecía poco a poco, y Cell dio el primer golpe, lanzando un rayo de la muerte que impactó en Trunks, quitándole así la vida al instante. Sin titubear ni un segundo, Gohan se transforma de nuevo en Super Saiyajin 2, y con un semblante lleno de ira y confianza retó a Cell para que lo atacara con todo. Justo en ese momento es cuando Vegeta debería haber interrumpido para intentar vengar a su hijo. Pero aquí Gohan no le dio tiempo de que pensara, pues con un impulso de ira y sed de venganza se lanzó inmediatamente contra Cell, comenzando de nuevo la batalla y dejando al príncipe de los Saiyajins atónito en ese momento. La batalla comienza y un fuerte choque de golpe se siente en todo lugar. Tan solo con esa primera muestra de poder, Cell parecía haberse sorprendido por la fuerza que demostraba Gohan, pero aún era demasiado pronto para sentirse amenazado. Seguido de esto, en el campo de batalla se llenó de choques y explosiones de ambos peleadores, y aunque Cell había aumentado su poder, Gohan parecía llevarlo muy bien, demostrando una velocidad implacable e incluso mucho más sorprendente que antes, como si ahora estuviera dándole rienda suelta a toda su fuerza. Ninguno de los dos daba todavía un golpe fuerte, pero Cell comienza a burlarse, diciendo a Gohan que parece ser que aún había algo de espíritu de lucha en él, e incitando también a soltar todo su poder, un grave error que lamentaría después. El campo se llena aún más de choques tan rápidos que los ahí presentes ni siquiera pueden seguir el ritmo de la batalla, no solo en el suelo, sino también en el cielo que estaba lleno de explosiones por doquier, como si estuvieran peleando en todos los lugares a la vez, mientras todos miraban desconcertados y Picoro apoyaba a Gohan. Cell decide lanzar varios quinsanteles dirigidos a Gohan, que este simplemente esquiva, pero al llegar al frente a frente con el vio androide, este le da una patada que parecía haberle afectado. Sin embargo, Gohan había logrado detenerla con su mano justo en el último momento, diciéndole que ya había recibido demasiados de esos golpes para saber predecirlos, y con un golpe a la quijada y una patada lanza volando a Cell, haciéndole sangrar. La batalla continuaba, pero ahora con la superioridad de Gohan haciéndose notar impactos, ataques de aquí y ondas de choque por doquier hasta que ambos lograron darse un golpe en la cara al mismo tiempo, lo que lo separó varios metros, dejando a Cell visiblemente más afectado que Gohan. Mientras este último decía que en verdad pareciera que Cell se volvió un poco más fuerte, y el vio androide enfadándose mientras le preguntaba solo un poco, Cell se recompone y le lanza a Gohan dos rayos teledirigidos desde sus ojos. Mientras intenta este escapar, Cell utiliza las células de Picoro para alargar sus brazos y toma a Gohan de su pierna, lo que le sorprende y Cell lo azota varias veces, lanzándolo hasta una formación de roca cercana. Cell menciona que es imposible que el Saiyajin logre derrotarlo, pues fue creado específicamente para eliminar a todos los seres vivos de la existencia, ya que era el arma perfecta, y terminando su combo con un ataque característico de Nappa, el Baku Hatsuha, una enorme explosión que consume todo el lugar. Sin embargo esto fue completamente en vano, pues solo con unos rasguños Gohan sale de la explosión dirigiéndose en picada hacia Cell, y con la característica pose del Massenko, de lo que Cell se da cuenta y menciona que no caerá en un ataque tan obvio, respondiendo con un rayo de la muerte de Freezer, pero demostrando una enorme agilidad Gohan cambia de posición y la esquiva, además cayendo ahora de pie en lugar de frente y lanzando el Massenko desde los pies, impactando al androide que no tuvo tiempo para esquivarlo. Ahora con un daño mucho más visible, Cell comienza a enfadarse mucho más, mientras Gohan dice que no será igual que la última vez, ya que ahora no se está conteniendo en ninguno de sus ataques. La batalla se vuelve tan frenética que Picoro ya ni siquiera logra ver nada, y en un cobarde intento de tomar ventaja sobre Gohan, Cell intenta darle golpe justo en la cabeza a Picoro, el cual Gohan logra detener y contraatacar. Mientras tanto en el otro mundo, tanto Goku como Kayosama están realmente sorprendidos de lo que está logrando Gohan, aunque Kayosama no está completamente convencido de que tenga la victoria asegurada, pero Goku sabe que Gohan puede hacerlo. Cell no entiende cómo es que a pesar de ser más fuerte que Gohan, este recibe mucho más daño que él, y Gohan le responde que fue porque cometió el mismo error que él había hecho. Su nuevo poder Cell subió a la cabeza, le asegó el hacerse más poderoso y descubrir que ni siquiera si era lo suficientemente fuerte como para equipararlo, dejando en claro que Gohan seguía siendo más fuerte todavía. Cell se consumía en rabia mientras Gohan le dio las palabras que más le dolerían. Puedes explotar y regresar más fuerte todas las veces que quieras. El resultado será el mismo, yo estaré aquí para detenerte. ¿Detenerme? Muy bien, detén esto si puedes. Desaparece junto con el sistema solar. Una enorme esfera creada con también una enorme cantidad de poder concentrado desde la mano de Cell fue lanzada hacia Gohan. Esa esfera contenía una energía equiparable al de una estrella, por lo que si explotaba sería el fin no solo del planeta, sino como había dicho Cell del sistema solar. Viendo como no tenía otro remedio más que detenerla, Gohan utilizó sus dos manos para intentar parar el ataque, y aunque fue bastante difícil consiguió hacerlo, murmurando que eso no era nada y dándole una patada que lo llevaría fuera del planeta en unos pocos segundos. Después se alejó y explotó en el vacío del espacio, iluminando también todo el sistema solar con una luz incluso más brillante que el sol. Cell se quedó sin palabras observando esto, pero Gohan no perdió tiempo y lo tomó de los cuernos, dándole un rodillazo en la cara y rompiéndolos, lo que dejó al biondroide muy malherido y sangrando y con un ojo totalmente lastimado. Mientras Gohan se burlaba diciendo que el arma perfecta parecía haberse roto. Sin embargo, humillado y decidido a utilizar todos los trucos sucios que tuviera para hacer sufrir a Gohan, Cell utiliza la teletransportación poniendo sus dedos en la frente, lo que Gohan de inmediato identifica, pues todo el tiempo que estuvo en la habitación del tiempo entrenando con su padre tuvo que lidiar contra esa técnica. Cell aparece detrás de Krillin y Vegeta preparado para eliminarlos, pero de inmediato vemos que Gohan aparece y se trepa en él, dándole codazos directo al rostro. Mientras Cell, incrédulo, le pregunta cómo es que pudo saber que aparecería ahí, y Gohan cuenta que su padre lo entrenó también para ir contrarrestando la teletransportación. Sin muchas alternativas para quitarse al seajin que tenía encima, Cell intenta utilizar la cola para atacarlo por la espalda. Pero Gohan se da cuenta de esto, la esquiva tomándola con sus propias mandos y clavándola en el pecho de Cell, lanzándola y dejándolo todavía más humillado. Ambos contrincantes se lanzan contra el otro y Cell decide sacar una de sus armas que tenía ocultas, el Kaioken al máximo, con lo que según él lograría superar la velocidad y el poder de los golpes de Gohan. Pero en el último instante Gohan aumenta su velocidad de golpe y lo esquiva dándole un puñetazo directo a la cara, explicándole que aprendió a contrarrestar al Kaioken de su padre también. Sangrando y con la cara destrozada, se logra acertarle un golpe justo en la cara con el poder máximo del Kaioken, pero esto ni siquiera lo mueve un poco. Este resiste y contraataca con un golpe más fuerte que el de Cell y vemos que esto fue gracias a una técnica que desarrolló para contrarrestar el Kaioken de Goku, por lo que por unos instantes Gohan aumenta su ki de golpe hasta sus límites, logrando nivelar el poder de la multiplicación del Kaioken y aumentar así tanto su velocidad, tanto poder, ataque y defensa. Algo muy parecido al Kaioken, pero solo con su poder natural y por instantes demasiado breves. Este entrenamiento por poco acaba con Gohan, sufrió mucho y tuvo varios días de agonía, pero aún así pensaba que Goku era un gran maestro y padre. Le había enseñado todo gracias a él y había logrado desatar todo su poder escondido. Hasta ahora estaba asustado de usarlo, pensaba que no podría resistirlo y que se le subirían los humos. Y por un momento eso pasó, pero ahora ya no se encontraba asustado ni era tan débil como para dejarse llevar. Ahora está usando todo lo que su padre le había enseñado para derrotar al enemigo que tenía frente suyo de una vez por todas. En una lluvia de golpes limpios, Gohan comenzó a tomar mucha ventaja sobre Cell de nuevo, incitándolo a que le pegara más y más. Pero por cada golpe que Cell daba, el biondroide recibía tres mucho más poderosos, hasta que poco a poco comenzó a verse de nuevo en la necesidad de intentar algún truco. Cell abrazó a Gohan como lo había hecho antes cuando intentó romper las costillas. Planeaba hacer lo mismo otra vez, pues lo había inmovilizado, pero lo que era diferente es que ahora Gohan no tenía dudas y haría lo que fuera necesario para ganar, lanzando así una enorme onda de ki desde su pie. Lo cual le dio bastante impulso, el necesario para darle un rodillazo justo en el estómago mientras exclamaba que eso era por número 16. Cell comienza a preguntarse cómo es que el poder de Gohan parecía inalcanzable. ¿Era su furia, sus habilidades, su poder escondido? ¿Qué es lo que lo hacía tan especial y poderoso? El biondroide lanzó un Makan Kozapó tan lento y débil que no fue problema para que Gohan lo esquivara y le contraatacara con una barrida de golpes en la cara, cada uno más fuerte que el anterior y dejando a Cell no solo lastimado físicamente, sino con un sentimiento horrible, el mismo sentimiento que le habían fringido todas las personas que él mismo eliminó, y a todos los que no fueron lo suficientemente fuertes como para derrotarlo. El oponente que tenía delante suyo había despertado un aire incontenible y su fuerza era enorme, tanto que había eclipsado completamente el poder del biondroide, y ese sentimiento que ahora se había apoderado del una vez confiable e indetenible a Cell era el miedo. Una enorme cantidad de miedo se apoderó de Cell, ante sus ojos Gohan parecía una especie de monstruo demonio, un osaro gigante lleno de furia y sed de venganza, que no se detendría hasta que exterminara cada uno de los átomos que conformaban el cuerpo de su oponente. Quizá fuera esto lo que orillaba a Cell a hacer lo siguiente, pero sin pensarlo dos veces comenzó a reunir absolutamente toda la energía que le quedaba en un solo gran ataque, un enorme Kamehameha que contenía un poder incluso más grande que el de una estrella, y que sin dudas acabaría con todo en cientos de años luz a la redonda, incluso siendo peligroso hasta para el mismo Cell. Después de esto ya no le quedaría nada de energía, seguramente hasta alguno de los ahí presentes pudiera eliminarlo, pero como seguramente nadie sobreviviría, y probablemente él tampoco no le importó. Al percatarse de esto, Gohan escuchó la voz de su padre. Demuéstrale Gohan, que vea tu verdadero poder. Si papá, gritó Gohan con una gran confianza en él mismo, mientras él ya había terminado de cargar hasta la última gota de energía que le quedaba, lanzando así el masivo ataque. Gohan simplemente retrocedió su brazo derecho, cargando el Kamehameha y murmurando débilmente y con solo ese brazo bastó. El ataque de Cell se paró de golpe, siendo consumido por la enorme fuerza de Gohan, retrocediendo no poco a poco, sino de una sola vez y con muchísima diferencia. Era como si un enorme tsunami devorara una pequeña ola. Cell comenzó a desintegrarse, una a una, cada una de sus células que lo conformaban se evaporaron. Mientras pensaba, esto no puede estar pasando, ¿cómo es posible? Yo soy perfecto, y se murió. La enorme onda de Ki dio la vuelta a medio planeta, apenas siendo afectada por su gravedad y curvándose un poco, alcanzando la velocidad de escape y logrando atravesar en lo recóndito del universo, desapareciendo a los pocos segundos. El campo de batalla era irreconocible, solo podía verse un enorme cráter dejado por el Kamehameha, y el cabello de Gohan volviendo a ser de color negro y cayendo con una sonrisa en su cara, apenas pudiendo respirar y agotado diciendo, lo logré papá. Con la batalla de Cell ganada, no tenemos que explicar lo que sucedió después, ya que eso lo saben bastante bien. Pero lo que aún no saben es que ese pequeño cambio en el curso de la batalla, que incluso no afectó el resultado de esta, sino el cómo sucedió no afectaría únicamente a este momento en la historia, sino que también se alteraría el destino que le tenía preparado a Son Gohan, llevándolo por el camino que lo vería convertirse en el héroe que siempre estuvo destinado a ser. Su aventura apenas había comenzado, y esta historia continuará en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!